Hola, yo soy Mr. Kupota. Gracias por estar conmigo cuando yo puedo compartir uno de mis libros favoritos con ustedes. Hoy tengo el cuento Rumpelstiltskin y esta versión fue escrito e ilustrado por Marie Louise Gay. Como siempre, queremos estar creciendo nuestras ideas y pensando en nuestros personajes, en qué está pensando y cómo se sienten. Y aquí tenemos el cuento Rumpelstiltskin. Había una vez un molinero muy pobre que tenía una hija muy hermosa. Un día fue a hablar con el rey y le dijo con orgullo que su hija podía hilar paja y convertirla en oro. El rey le dijo al molinero, Si tu hija es tan hábil como dices, tráela a mi castillo mañana para que ella lo demuestre. Cuando la hija fue llevada ante el rey, él la condujo a una habitación llena de paja y le dio una rueca y un uso. Ahora, ponte a trabajar, le dijo. Y si al llegar la mañana no has convertido la paja en oro, morirás. Y cerró la puerta y la dejó ahí sola. La pobre hija del molinero se quedó ahí sentada. Y como no sabía hilar paja y convertirla en oro, su aflicción fue tal que empezó a sollozar. De repente, la puerta se abrió y apareció un hombrecito. Buenas noches, hija del molinero. ¿Por qué lloras? Oh, respondió la joven. Tengo que hilar paja y convertirla en oro. Y no sé cómo. ¿Qué me darás si yo la hilo por ti? Preguntó el hombrecito. Te daré mi collar, le dije la joven. El hombrecito tomó el collar y sentó delante de la rueca. Y ¡fiu, fiu, fiu! Con tres vueltas, llenaba un carrete. Luego tomaba otro carrete y ¡fiu, fiu, fiu! Tres vueltas y lo llenaba. Así siguió hasta que amaneció. Hilo toda la paja y llenó todos los carretes de oro. Por la mañana, cuando el rey entró y vio el oro, se asombró y se puso muy contento, pues era un hombre extremadamente codicioso. Llevó a la hija del molinero a otra habitación llena de paja. Era mucho más grande que la primera. Y él dijo, si apreciaba su vida, debía hilar toda la paja y convertirla en oro en una noche. Como la joven no sabía qué hacer, empezó a llorar. La puerta se abrió y el hombrecito apareció. ¿Qué me darás si hilo la paja y la convierto en oro? preguntó. Te daré mi anillo, respondió la joven. El hombrecito tomó el anillo y empezó de nuevo a hacer girar la rueca. A la mañana siguiente, toda la paja estaba convertida en oro resplandeciente. Al ver el oro, el rey se puso absolutamente feliz, pero todo el oro no le era suficiente. Así que llevó a la hija del molinero a una habitación más grande aún, llena de paja. Esto también debes hilarlo en una sola noche. Le dijo, y si lo logras, serás mi esposa. Aunque solo era una hija del molinero, él pensó que no podría encontrar a alguien más rico en toda la tierra. Tan pronto como la joven estuvo a solas, el hombrecito apareció por tercera vez. ¿Qué me darás ahora si hilo la paja por ti? Preguntó. No me queda nada más para darte, respondió la joven. Entonces, debes prometerme el primer hijo que tengas cuando seas reina, le dijo el hombrecito. Quien sabe si eso sucederá, pensó la joven. Así que hizo la promesa. Él comenzó a hilar hasta que convirtió toda la paja en oro. Por la mañana, cuando el rey vino y vio que todo se había hecho de acuerdo a su deseo, ordenó que la boda se celebrará cuanto antes, y la hija del molinero se convirtió en reina. Al cabo de un año, ella tuvo su primer hijo, y nunca más se acordó del hombrecito. Pero, de repente, un día, él apareció en el jardín. Vengo por lo que me prometiste, le dijo. La reina estaba horrorizada. Le ofreció todas las riquezas de su reino a cambio de su hijo. No, le dijo. Prefiero tener a tu hijo en vez de todos los tesoros de la tierra. Entonces, la reina empezó a llorar, y el hombrecito se acampadeció de ella. Te daré tres días, le dijo. Si al cabo de ese tiempo no puedes adivinar mi nombre, Deberás entregarme a tu hijo. La reina pasó la noche entera pensando en todos los nombres que conocía. Envió a un mensajero por toda la tierra, a lo ancho y a lo largo, En busca de todos los nombres que pudiera conseguir. Cuando el hombrecito llegó al día siguiente, Ella le repartió todos los nombres que sabía, Empezando por Gaspar, Melkor, y Baltazar. Leyó toda la lista, pero después de cada nombre, El hombrecito decía, Ese no es mi nombre. Al segundo día, La reina envió al mensajero a averiguar los nombres de todos los siervos, Y ella le leyó al hombrecito los nombres más insólitos. ¿Tal vez te llamas Costillitas? Preguntó ella. ¿O Pernil de Cordero? ¿O San Quibano? Pero él siempre respondía lo mismo. Ese no es mi nombre. Al tercer día, El mensajero regresó de nuevo. No he podido encontrar ni un solo nombre nuevo, Le dijo. Pero, Al pasar por el bosque, Llegué a una montaña alta, Y cerca de ahí había una casita. Al frente de la casita, Había una hoguera. Y alrededor de la hoguera, Danzaba un hombrecito cómico, Que saltaba en una pierna, Y gritaba, Hoy arrepasteles, Mañana cocinaré, Y pasado mañana, A la hijo de la reina traeré, ¡Oh, cuánto me alegra que nadie sabrá Que mi nombre Rumpelstiltskin es en verdad! Ya se puede imaginar la felicidad de la reina al oír esto. Al poco tiempo, Entró el hombrecito. Ahora, Señora reina, Le dijo, ¿Cuál es mi nombre? ¿Te llamas Jacobo? Preguntó. No, Respondió. ¿Te llamas Javier? Preguntó. No, Respondió. Luego, Ella dijo, Entonces, Quizá tu nombre es... De los tres puntos. Entonces, Quizá tu nombre es... ¡Rumpelstiltskin! ¡El demonio te lo dijo! Gritó al hombrecito. Y en su furia, Golpeó el piso con el pie derecho, Con tal fuerza, Que se hundió hasta la rodilla. Luego tomó su pie izquierdo, Con ambas manos, Con tanta furia, Que se partió por la mitad. Y ese fue el final, De el hombrecito. Y ese fue el cuento, Rumpelstiltskin. Como siempre, No hacemos los mejores pensamientos La primera vez. Entonces, Espero que vas a regresar, Vas a encontrar cosas Que no viste la primera vez. También pensando, ¿Qué haces tú Cuando hay un problema? ¿Quién te ayuda? Que tenga un muy buen día, Gracias por estar conmigo Y nos vemos la próxima vez. Adiós.